¡Atención! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Préparados! ¡Mira que tenemos la máxima potencia del turcito! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Las manitas arriba! ¡Venga, palma, palma, palma! 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 6. 8. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 12. 11. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. ¡Gracias! 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 Disfruten de un viaje en las naves espaciales de Buzz Lightyear. No olviden que presionando el botón, la nave subirá hasta el infinito y más allá. Esta atracción está dotada de cinturones de seguridad. Sin peligro alguno, cada vez más pequeño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!